¡Hola, hola series! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Maggie Himi, bienvenidos a nuestro canal. ¿Y se acuerdan de esta hermosa decoración de unicornio? Bueno, el día de hoy lo estaremos transformando en esta hermosa decoración. Miren, de estas hermosas niñitas, pero que igual tienen la temática de unicornio. Y les estoy dejando estas transformaciones para que ustedes tengan varias ideas, varias opciones en cómo transformar una decoración. Ya que para mi gusto, creo que estas ganaron. Ya que a las chiquitinas le da un toque súper tierno a esta decoración. Y bueno, a continuación les dejo los materiales que se van a necesitar para esta transformación. Y miren, esta fue la idea original de la decoración. Que simplemente fue usar este unicornio que es un sticker. Pero para esta ocasión no lo estaremos usando. Así que lo estaré removiendo. Y miren, también estaré removiendo estas mallitas diamantadas moraditas. Ya que en esta ocasión estaremos usando de otro color. Y miren, ya solo esta parte de la decoración estaremos usando. Y si quieren ver su elaboración por aquí se los estaré dejando. Y miren, en esta ocasión estaremos usando este foamy con glitter de color azul. Y miren, esta es la mallita que les estaba diciendo. De este colorcito azulito. Y para la estrella de esta hermosa decoración estaremos usando esta chiquitita. Que si quieres esta imagen exactamente, sígueme en Facebook ya que ahí lo encontrarás. Y encontrarás varias imágenes que usamos anteriormente. Y miren, muchos de ustedes me preguntan por qué mis imágenes salen brillositas. Y la razón es porque yo imprimo mis imágenes con papel fotográfico. También estaremos usando un cachito de foamy blanco. Y unas tijeritas que nunca debe de faltar para armar una decoración. Y ya saben, la pistolita con su pegamento. Y aquí les dejo con su elaboración, eh. Y aquí les dejo con su pegamento. 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 Gracias por ver el video. 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 Y miren así nos queda nuestra hermosa imagen. Queda súper hermoso con esta opción de pegarle dos foamies, uno blanco y uno de color azul. Que por cierto usualmente lo hago mucho en este canal. Ya que de esta manera siento que la imagen sobresale mucho. Y miren ya solo falta insertarla en nuestra hermosa decoración. Y resultado final, miren que hermosa. Estos pequeños detallitos hicieron mucho la diferencia, ¿verdad? Cambia totalmente la decoración. Empezando con la hermosa chiquitita y el foamy que le combina la mallita diamantada, ¿verdad? Y ojalá que les sirva estas manualidades que les hice con mucho amor. Y miren esta otra ternura que igual luce súper genial. Y otra cosita que se me estaba olvidando de decirles es que nuestro pompón le combina mucho la faldita que trae nuestra hermosa imagen. Solo que nos faltó el color verdecito, ¿verdad? Pero ya de ahí todo luce espectacular. Y bueno, terminamos con esta hermosa decoración como les estaba diciendo. Y miren que hermosa queda. Y ya saben, se los hice con mucho amor ya que ustedes son súper especiales para mí. Ya que ustedes me apoyan mucho con los views y con los hermosos comentarios que me dejan. Y como siempre, a continuación les dejo unos clips para que los puedan apreciar mucho mejor. Y bueno, series, eso fue todo por hoy. Espero que les haya súper mega encantado este videíto. Si te gustó no olvides de dejarme tu hermoso y valioso like. Y por favor ayúdenme a compartir este videíto con sus familiares y amigos. Ya que de esa manera me ayudan demasiado. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y púchale a la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un nuevo videíto. Recuerda que te quiero mucho. Y tú y yo tenemos una cita en la próxima. Y hoy viese margaritas de... Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!